Nosotros sí queremos impulsar una serie de iniciativas, en primer lugar en el eje de seguridad, algo que de verdad adolece el país, algo que está costando la pérdida de vidas humanas, porque la vida efectivamente se protege en todas las instancias. O sea, mal nos veríamos gritando, ¡ah! que se proteja la vida desde la concepción, pero que sí permitamos que maten adultos de 40 años. O sea, una agenda de seguridad que incluya el fortalecimiento de estas policías que ellos han eliminado en la práctica, pero que nosotros estamos convencidos de que son necesarias. A mí me parece muy buena la iniciativa que presentó Héctor Jaime y que retoma la presidenta de la República de Salud Médica a domicilio. Y como esas varias, traemos también una agenda de apoyo real a la economía, pues en las pequeñas, medianas empresas. En realidad nosotros tenemos nuestra agenda legislativa muy claramente delimitada. Algo que quiero y que no se me pase. Si en algo se arrastró el lápiz en la campaña presidencial y la campaña legislativa, fue en una gran, pero gran agenda. Tuvimos expertos ahí. O sea, tocamos temas de respeto medioambiental. En todos los temas posibles tenemos propuestas claras.